Vale, abajo, voy a girar, y ahora tu cadera ya está de lado, solamente abre el pie y gira el cuerpo, mini, ahí, al otro lado, ship, go, go, aquí igual, cuando pisa el pie, es cuando voy a recibir esa energía del piso de ese pie, y la voy a conectar a comunicar con la cadena y con el torso, ¿vale? No son movimientos fáciles, uno, y yo estaré aquí, uno, giro, cuando mi pie pisa, pisa, esa fuerza viene hacia ahí, y voy a mandarla aquí, ¿sí? No antes, uno, justo cuando pisa, bajar, a ver, bueno, reparto, lado izquierdo, giro primero, un tiempo, ich, mi, sam, 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 y sam, ich, mi, sam, ich, mi, sam, ich, mi, sam, mi, sam, ll classification, go, ich, sag, jess, go, jess, go, jess, were you guys? Amén.